Vida, oh mi alma te adora Señor, quiero alabarle, quiero bendecirle, quiero decirle gracias Señor, bendito sea su nombre y a su nombre Démosle más gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, alabado sea Dios Vamos, vamos con esa palma, vamos, vamos, vamos hermano querido, oiga, el techo se tiene que caer hoy día, alabado sea Dios Bajo la sombra de perros, se sanaban los enfermos Bajo la sombra de perros, se sanaban los enfermos Bajo la sombra de perros, se sanaban los enfermos Bajo la sombra de perros, se sanaban los enfermos Bajo la sombra de perros, se sanaban los enfermos Bajo la sombra de perros, se sanaban los enfermos Bajo la sombra de perros, se sanaban los enfermos y Nazareno Te llama de Pedro Te llama de Pedro Te llama de Pedro Te llama de Pedro y era la sombra y tampoco Pedro Que hacia Pedro tenía en el desgrito Nazareno Te llama de Pedro tenía y Milton Nazareno Te llama de Pedro y Lincoln Nazareno No era el nazareno El Espíritu es Nazareno La sobrepelón La sobrepelón Lo de la las sombras Y tampoco pelo Lo de la las sombras Y tampoco pelo El Espíritu es Nazareno El Espíritu es Nazareno El Espíritu es Nazareno El Espíritu es Nazareno La sobrepelón La sobrepelón La sobrepelón Lo de la las sombras No era las sombras Y tampoco pelo No era las sombras Y tampoco pelo El Espíritu es Nazareno El Espíritu es Nazareno La sobrepelón El Espíritu es Nazareno La sobrepelón La sobrepelón Adiós Amado sea Dios para el cielo, en el Espíritu Santo, en el sueño, en la dignidad, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, amado sea Dios. Amado sea Dios para el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, amado sea Dios. Estás cansado Ven a Jesús Porque La paz se encontrará Y en ti Con voz de amor Dame tu vida Y tu corazón Te llevaré A un lugar Y allí verás Yo que tus ojos no visto Erás amado Mi hijo del antiguo Yo soy tu Dios El que te da la vida Yo soy tu Dios El que te fortalece Por la gracia De mi justicia Y yo Yo soy tu Dios El que te da la vida Yo soy tu Dios El que te fortalece Por la gracia De mi justicia Si estás cansado Si estás cansado Si estás cansado Ven a Jesús Porque La paz se encontrará Y Él nos dice Con voz de amor Dame tu vida Y tu corazón Te llevaré A un lugar Santísimo Y allí verás Lo que tus ojos no visto Y yo Te llamo ¡Cuando de amor! ¡Cuando de amor! Dueei Yo soy tu Dios El que te da la vida El que te da la vida ¡Cuando de amor! ¡Cuando de amor! ¡Cuando de amor! ¡Cuando de amor! El que te fortalece ¡Cuando de amor! Mi justicia de mi justicia, yo soy tu Dios, que te da la vida, yo soy tu Dios, que te fortalece por la gracia, yo soy tu Dios, que te fortalece por la gracia, yo soy tu Dios, que te fortalece por la gracia, yo soy tu Dios, que te fortalece por la gracia. Gracias por ver el video. Gloria a Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Oh gracias Señor, que precioso es poder alabarle, que precioso es poder bendecirle. Gracias Señor, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y a su nombre, y a su nombre. Y la sangre de Cristo, ¿tiene poder o no tiene poder? Claro que tiene poder hermano amado, fuerte palma de alabanza al Señor, aleluya. Vamos a leer un devocional, que precioso es esta alabanza preciosa hermano amado. Porque a Dios se le alaba en espíritu y en verdad, con himnos, con cantos, con cánticos y con salmos. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 150. Si la iglesia lo encontró, me lo confirma con un fuerte amén. Y si usted ve a una persona nueva, comparta la Biblia. Salmos 150. ¿Lo encontró? Le damos lectura en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabar a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la mochedumbre de su grandeza. Alabarle a Zón de Bocina. Alabarle con salterío y arpa. Alabarle con pandero y danzas. Alabarle con cuerda y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilos. Y todo lo que respira. Y todo lo que respire. Oiga, si el mundo, mire la fiesta pagana. Y están desesperados, aleluya. Y le dan con todo. ¿Cuánto más nosotros nos vamos a alabar a Dios? ¿Cuánto más nosotros nos tenemos, aleluya, que pegarle un saltito? Un mi alma te alaba. Un gloria a Dios. Un gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Oh, qué precioso es alabarle, aleluya. Cierto que es lindo alabar a Dios. Es precioso alabar a Dios. Porque Él ha tenido misericordia en nuestras vidas. Por eso, aleluya, en esta preciosa, mire, a la cuenta de tres, vamos a decir todo. Gloria a Dios. Mire, uno, dos, tres. Gloria a Dios. Y a su nombre y la sangre de Cristo. Vamos, vamos, ya puede empezar a abrir su boquita, a decirle gracias, Señor. Yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte, Señor. Dios mío, mire dónde están mis hijos. Gracias, Señor, están aquí. Gracias, Señor, mire cómo me tiene, Dios mío, gracias. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Llena mi ser, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llena, 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 llena mi vida. Llena, 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 llena Espíritu de Dios Je n'apliabilidad Je n'apliabilidad Je n'apliabilidad Aleluya Alabado sea Dios Llena, llena, llena Oh gloria a Dios para siempre Gloria Llena Amén. 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 ¡Ven a mi vida! ¡Ven a mi alma! ¡Ven a mi ser! 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 Cuando estábamos en el mundo conversaba con un hermano recién que cuatro días me amanecía bailando en una funda y no me cansaba ¿Cómo lo vamos a cansar aquí de adorar a Dios? De decirle gracias, Señor, mire, oiga, de verdad, si nosotros, aleluya, realmente valoráramos, mire cómo estamos, cómo llegamos cuando atravesamos esa puerta, ¿sabe? La gran mayoría de todos los que estamos aquí llegamos destruidos. Aquí fuimos fortalecidos, porque en muchos lugares no lo valoraron, a otros los menospreciaron, pero, ¿sabe? Aquí Dios nos restauró. Por eso le puedo decir, hermano, con todo el corazón, esta casa de Dios y Puerta del Cielo es donde Dios me restauró, me rehabilitó y me dio vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a usted también lo restauró? ¿A usted también lo levantó? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, vamos, sigamos alabando al Señor, palmas de alabanza al Señor, bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios, qué precioso es alabarle, qué precioso es bendecirle. Hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, peleó la batalla y está en victoria, está aquí en la iglesia, hermano querido. Muchos cayeron hoy día, muchos retrocedieron, pero usted está en victoria, estamos en victoria. Alabado sea Dios. Es tu presencia gloriosa, que me hace cantar, es que a tu presencia, al manifestarse, tengo que temer. Es que a tu presencia, toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma, que tiene tu espíritu, que cuando me toca. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Aleluya. Aleluya. Y a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Es que cuando me toca, tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Es que cuando me toca, tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Señor. Señor. Señor, que hay en tu interior, que siempre es por mí, no sé cuánto me amas. Es que el misterio existe, que en mí una prueba, con quien me encarga. Es que soy tan pequeño, que al tocarme siento, que voy a desmayar. No te puedo mirar, no te puedo tocar. No te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Es que cuando me toca, tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Toda la gloria es del Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. A su nombre. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios para siempre. Gracias. Gloria al Señor. Vamos a ir a las Escrituras. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede bajar el coro. Pensaba por un momento y el pueblo que está aquí reunido tiene que entender al predicador, al pastor. Señor, en qué aspecto, en qué aspecto, en qué, a veces analizo y digo, me gustaría predicar puros mensajes evangelísticos, donde todos nos alegremos con la palabra de, para las almas, ¿verdad? No hay mensajes como los que predicamos en las campañas de evangelismo, pero ustedes deben entender que al predicador, al pastor, tiene que guiarlo el Señor. Señor, y el mensaje, y el mensaje, amado hermano, que Dios nos ha dado desde que comenzamos a predicar la palabra, siempre ha sido un mensaje fuerte. Ha sido un mensaje, el de la mañana fue un mensaje fuerte. Y un mensaje que la gente, la gente común cristiana lo rechaza. Es un mensaje no bien aceptado. Es un mensaje que habla de los pastores vendidos, que están en la política, ¿cierto? Pero esos temas nadie los quiere tocar. Nosotros no escuchamos, es muy difícil que alguien hable de la apostasía de la cual se está viviendo hoy. Entonces, yo quiero que ustedes, los que están aquí presentes, comprendan. Porque a veces me toca predicar un mensaje tan fuerte contra la apostasía. Y justo un hermano trajo a una persona nueva. Y dicen, yo te voy a llevar para que escuches la palabra y cuando hagan el llamado tú pasas. Y yo justo aparezco con el haya. No sé si me entienden. Y a veces yo quedo preocupado por esa persona porque digo, el hermano lo trajo para que esa persona aceptara a Cristo. Pero yo no puedo predicar de acuerdo a lo que veo simplemente en la gente. Porque si Dios prepara nuestro corazón para entregar un mensaje fuerte, una palabra. Gloria al Señor, el pueblo que está aquí, el pueblo que se congrega conmigo en esta iglesia. ¿Sí me escuchan, hermanos? El pueblo que se congrega en esta iglesia debe entender por el pastor que tiene. Y si Dios usa al pastor para predicar una palabra fuerte. No puede estar reclamando usted por la palabra de decir, no, yo quería algo de amor hoy día. Yo quería algo suavecito hoy día. Yo quería, no, pues deje que Dios dé lo que él tiene que dar a través del predicador. Y recibamos la palabra con gozo. Porque esta palabra que predicamos, esta palabra que predicamos, hermano, de muchos países del mundo nos escriben. Y dicen, ¿cómo quisiéramos que esta palabra llegue aquí? Y no tenemos. Y usted que está aquí, quiere escuchar al cura. Hay varios curas evangélicos. Hoy día estaban en Tedeun, creo, por ahí. ¿Qué predicamos en la mañana? Estos que trastornan al mundo. Han venido aquí también a trastornar esta ciudad, dijeron. Santo es el Señor. Donde vi pasar este varón, donde trajeron este varón para adelante, me recordé de algo. En la mañana vi a las hermanas que estaban de pasillera y le decían a alguien, pásenme acá. Y los hermanos decían, no, aquí no más. Y se sientan donde ellos querían. Y la hermana amablemente le dice, hermano, es que tiene que ir allá. Y el otro decía, no, yo aquí me quedo. O sea, hermano, a veces ni siquiera en eso tenemos la amabilidad de obedecer. ¿Qué piensa usted si ve un hermano, un varón de la iglesia, que las hermanas pasilleras le están diciendo, pase, más adelante tenemos a cien. No, yo me quedo aquí atrás. Y de malos modos. ¿Usted cree que esa persona, uno va a decir, guau, qué siervo de Dios, ¿verdad? No, no. Uno dice, esta persona, hermano, todavía ni se ha convertido. Pucha, el hermano mañoso, dice uno. Mañoso aquí en Chile, malcriado. No vaya a pensar usted que es ladrón. Porque mañoso en otro país es ladrón. Aquí en Chile, ¿qué decimos? Los mañosos, ¿cierto? Los malcriados, ¿eso, cierto? Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a ir a la palabra. Y vamos a hablar de un tema, amado hermano, en primera de Samuel. Oiga, tuvimos un lindo estudio bíblico, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Me gusta cómo queda el audio, a ver, porque a lo mejor estos dicen que siempre los regaño, pero cuando está bien también les digo, el audio está bien. No sé cómo se llama, aparece brillo cuando hace... Cuando hablo, mira, se escucha al final así como brillo. No sé si eso es, o no sé cómo se llama, no sé de audio. Pero, ¿ah? ¿Hais? 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 Se escucha clarito aquí arriba. Dele un poquitito, un poquito de volumen y estamos. Y se escucha súper bien. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 13. Voy a hablar de esa historia bíblica cuando el profeta Samuel le dice al rey, Saúl, espérate aquí siete días y cuando yo regrese vamos a hacer el sacrificio de ofrenda al Señor. ¿Se acuerdan? Y Saúl representa a varios que están aquí en esta tarde. Primera de Samuel 13, verso 8. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre. La están buscando, la están buscando. Ayúdale, ayúdale. Primera de Samuel. Siempre hay que mirar a nuestro alrededor ya. Si le ayudamos a alguien, mira, ahí le están ayudando. Porque siempre a los más nuevitos les va costando. Entonces hay que ayudarle a buscar. 13, 8. 13, 8. Primera de Samuel 13, verso 8. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice. ¡Ale! Y Él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se, se le desertaba. Se le desertaba. Quiere decir que se iban. Se salían de la congregación que estaba ahí. De donde estaban congregados. Sigo leyendo. Entonces dijo Saúl. Traedme el, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando Él acababa de ofrecer el holocausto. He aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió. Porque vi que el pueblo se me desertaba. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmacs. Me dije. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues. Y ofrecí holocausto. Entonces dijo Samuel a Saúl. Locamente has hecho. Locamente has hecho. Y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Padre en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias en esta tarde Señor. Porque nos permites una vez más congregarnos junto al pueblo. Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias Dios mío por todo lo que se ha hecho. Las hermosas alabanzas. Pero ahora Señor queremos predicar tu palabra. Yo te pido Padre eterno. Que por amor de tu nombre use mi vida para entregar esta palabra. Dios mío Padre Celestial. Bendiga usted a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Señor amado usa mi vida para entregar esta palabra. Y que Dios mío Padre Celestial fluya desde este altar. Que sirva para corregir, instruir. Y que esta palabra Dios mío Padre Celestial sea de bendición para este pueblo. Predicaré y lo haré para tu gloria. Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Levantemos las manos y demos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen su asiento hermanos, tomen su asiento. Algo le pasó al audio por felicitarlo. ¿Usted se dio cuenta? Ah Dios santo. Y ahora estoy haciendo una fuerza tremenda y casi no termino la oración. Santo es el Señor. Cristo vive. Cristo vive. Más o menos todos entendimos. Entendemos, amado hermano, lo sucedido aquí. Lo sucedido aquí. Gloria al Señor. Este hecho sucedió unos mil años antes de Cristo. En el comienzo de la monarquía hebrea. O sea, Saúl es el primer rey del pueblo Israel. El rey Saúl es el primer rey de Israel. Los grandes enemigos del pueblo de Dios en este momento son los filisteos. Saúl lleva recién dos años de reinado y ya está haciendo tontería. Santo es el Señor. Este sí que era rebelde y desobediente. ¿Qué pasó? Este sí que era desobediente. Santo es el Señor para siempre. Estaban en guerra contra los filisteos. Ellos tenían un poderoso ejército para atacar a Israel. Y Samuel le había indicado por voluntad de Dios al rey que en siete días estaría allí en el campamento para orar, para interceder y para ofrecer holocaustos al Dios del cielo, para implorar la victoria sobre sus enemigos. El pueblo tenía gran temor. Parece que cuando no está el pastor, algo sucede. Se fue Samuel. Oiga, voy a predicar por siete días, dijo Samuel, a otro lado. Ya regreso. Y le agarró, parece, no sé qué le agarró. Pero le entró un temor terrible. Se querían desertar, dice. Busqué la palabra desertar, era abandonar, era irse. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Al parecer, amado hermano, cuando no está el líder, el hombre de Dios, parece como que la gente a veces siente como que no hay cobertura. La primera cobertura viene de Dios. El que no entiende eso, no entiende nada. La cobertura viene de Dios. La cobertura viene de arriba, de Dios. Santo es el Señor. Pero hay algo que dan los hombres de Dios. Dios, yo lo recibí desde que me convertí. Yo al lado de mis pastores me sentía seguro. Me sentía con la palabra, con la bendición. Yo sentía que era como papá estaba en la casa. ¿Cierto, hermano? Como dos dicen a mí, el otro. Díganme. Gloria al Señor. Entonces, cuando los papás están en la casa, ¿cómo es? Anda todo bien, ¿cierto? Yo a veces llego de predicar y veo, todos se alegran. Los hijos agarran confianza. Gloria al Señor. Hay seguridad cuando está el papá. ¿Qué importa que hayan ruidos por ahí? Está papá y gloria al Señor. Por eso yo voy todos los domingos voy a predicar por la calle con los hermanos. Mientras Dios nos dé salud y vida, vamos a predicar, ¿cierto? Y cuando aparece algún goliath, yo le digo, déjenmelo a mí. Yo voy a hablar con él. Alaba lo que él vive. Lo agarro a los filisteos, a los regaños, en el nombre de Jesucristo. A su nombre. Alaba lo que él vive. Santo es el Señor. Y al parecer el rey confiaba más en la ceremonia. En los holocaustos que la fe en Dios. Como Samuel no llegó en el plazo indicado. Bueno, no llegó durante la mañana. Del día séptimo. Pero de que llegaba, llegaba. Porque el hombre de Dios dio su palabra. Y los que somos de Dios, somos hombres de palabra. Si usted era su palabra, su palabra tiene que cumplirse. Porque usted es un hombre de Dios. Y eso lo aprendimos de Cristo. Cristo dijo que tú sí y tú no. Si yo digo, sí, es sí, hermano. Esto habla de un compromiso. Pero muchas veces, a lo mejor en alguna área, tú vas a decir sí. Y después te das cuenta que estás equivocado en algo. Y no hay problema en que decidas de algo. O expliques que no vas a estar en una situación porque no conviene, porque no está bien. No, no. Esto trata de cuando tú te comprometes. Esto trata de cuando tú das tu palabra. ¿Se acuerda que en la antigüedad la gente decía, te doy mi palabra de hombre? Y daban la mano. Yo lo vivo en el sur de Chile, en el campo. ¿Cierto? No había que firmar contrato como ahora. No había que ir ante un notario. Y la gente a veces, aunque perdiera en un negocio. Decía, tengo que entregar lo que prometí porque ya di mi mano. Ahora le preguntáis a uno joven por esto y no tiene idea ni de la mano. Santo es el Señor. Damos palmas de alabanza al Señor, hermanos. Y como el hombre de Dios no llegó en el plazo indicado por la mañana, este rey se desesperó, perdió la paciencia y dejó de confiar en el Señor. santo es el Señor. Y como el pueblo se le desertaba, como el pueblo se le quería ir, se le desenfrenaba y Samuel el profeta no llegaba para orar, para implorar el favor de Dios. Saúl cometió, amados hermanos, este grave pecado. Es un pecado lo que él hizo. Ya se los voy a explicar por qué. Y ofreció él los sacrificios y los holocaustos. Tarea que sólo podía ser el sacerdote designado. Como dice el libro de Levítico. Es que en el Evangelio, hermano, hay un orden. Con Dios hay un orden. Por eso es que él escoge a algunos para maestros, a otros para pastores, a otros para evangelistas. Escoge a algunos para misioneros. ¿Sí o no, hermano? Él escoge. Pero hay problemas cuando algunos, amados hermanos, quieren hacer el trabajo del otro. Porque la mano sirve para palpar, para tocar, para levantar, pero no sirve para ver. La oreja no puede ver. Los pies no pueden escuchar. Y aquí en el Evangelio dice que todos somos miembros de un cuerpo. El cuerpo se llama el cuerpo de Cristo. Y unos son orejas, otros son ojos, otros son boca. ¿Cuántos dicen amén? Así que descubramos en qué lugar nos llamó el Señor a trabajar en la obra del Señor. Santo es el Señor. Y mientras usted va descubriendo, usted métase ahí nomás. Dele ahí nomás. Ustedes ven al culto, alaba a Dios, canta, se goza, que yo estuve nueve años en una banca sin saber para qué Dios me llamó. O sea, para qué dentro del ministerio. Pero yo sabía que Dios me había escogido para algo porque sentía ahí adentro, como dice el profeta, en los huesos, un fuego que no me lo podía apagar ni las pruebas, ni las necesidades, ni las enfermedades, ni cuando me hablaban mal, nada podía apagar ese fuego ahí adentro. Santo, Cristo vive. ¿Nos gozamos o no, hermano? Entonces, cuando el profeta, volviendo al tema, ¿verdad? Cuando el profeta Samuel se enteró del gran error que había cometido el rey, le dijo, locamente has actuado. Es como si le dijera, ¿te volviste loco? Gracias, servito. Locamente has hecho. Oiga, otra versión dice, eres un necio por lo que has hecho. Otra dice, estás loco. Saúl siempre escondió un pecado. Hay un mensaje que tenemos de años atrás que se llama el pecado escondido de Saúl. El verdadero pecado escondido de Saúl y era el orgullo, la soberbia. Santo es el Señor. A su nombre sea la gloria. Él tenía un pecado que era el orgullo, hermano. Siempre pretendía que arvien con la gente. Y ese es un problema, es un pecado, es algo terrible. Cuando, amados hermanos, que no importa que diga Dios, dice la gente, yo creo que arvien con la gente. Santo es el Señor. Les nombré en la mañana a algunos pastores de aquí de Chile, de aquí de Santiago, que están metidos en la política y estos pastores son capaces de cualquier cosa con tal de quedar bien con los políticos y de que no les quiten el puesto ni la plata que le dan mensual. Porque el gobierno tiene que reconocerles un dinero mensual a estos sinvergüenzas que están ahí. Porque, ¿qué hace un hombre de Dios recibiendo plata del gobierno? ¿Qué tiene que ver? ¿Usted ve a Cristo alguna vez recibiéndole plata a Herodes? y cuando le dijeron a Él es lícito pagar impuestos lo querían pillar, ¿cierto? lo querían sorprender y agarrarlo en algo, le dijeron Jesús y tenemos que pagar el IVA o no o le hacemos como a algunos hermanos sin IVA. y Cristo dijo dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, Él tenía un pecado que era el orgullo, Él no tenía humildad, Él jamás se humilló delante de Dios, Él quería siempre quedar bien con la gente, Él siempre, a Él siempre le interesó su prestigio, su honra, su fama, quedar bien ante los demás. Yo le enseño aquí a los hermanos siempre seamos transparentes, santo es el Señor, seamos sencillos, cuando hay que hablar a los hermanos hay que hablarlo, a su nombre Él no quería quedar sin gente, no quería que la gente se le desertara, se le fuera. Los soldados lo iban a dejar solo, había un ejército enemigo, santo es el Señor, oiga, si Dios es con uno, ¿qué importa si te quedas solo? la mitad dijo a ver y la otra mitad se puso a pensar, santo Dios, pero la Biblia dice aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, ¿cuántos dicen amén? mire, voy a abrir un paréntesis y ya vuelvo al tema, ¿se acuerdan del cieguito que Cristo salvó, que Cristo sanó y el cieguito de alegría a el que le puso los ojos pues, ¿cierto? le puso lodo anda a lavarte, volvió viendo y como era día de reposo dijo aquí va a caer la gloria de Dios en el templo dijo, el cieguito entró saltando a la, se danzó, entró danzando al templo y pensó que todos se iban a alegrar, no se alegraron y le dijeron este no es el que estaba ciego, toda la vida ha estado ciego, nació ciego, sabe que ellos no se gozaron del milagro, empezaron a indagar y ¿quién te sanó? no, no, primero empezaron a indagar si era el ciego de verdad o no porque lo veían distinto con los ojos verdes ahora hablamos de lo que él vive y dice que mandaron a los padres a preguntarle si era verdaderamente este el hijo que era ciego y que había nacido y los padres dijo, bueno, él es, pero yo no sé quién lo sanó, pregúntenle a él quién fue el que lo sanó, edad tiene, edad tiene pregúntenle a él ya le dijeron él que te sanó es un pecador porque no se puede sanar en día de reposo imagínense un cieguito nunca él ha visto los colores él no conoce la claridad del día él nunca, nunca porque es distinto quedar ciego a nacer ciego él no sabe de qué color es la piel de los hombres él no sabe la estatura de los hombres él no sabe el color de la naturaleza ahí afuera él no sabe de qué color es el cielo él no ha visto nada jamás y ahora Cristo le abre los ojos cuántos dicen amén hermanos y los otros le están diciendo lo religioso hipócrita no se puede sanar como diciéndole cierre de los ojos el Señor reprenda al diablo en esta hora ay me encanta ese hombre lo que le dijo oh si es pecador yo no lo sé lo único que sé que yo era ciego y ahora veo cuánto dicen amén y cuando yo tenía como cinco años cantábamos un corito ¿se acuerdan? una cosa yo sé que yo era ciego 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 una cosa yo sé que yo era ciego 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 y ahora veo el peor de los ciegos que teniendo la vista no pueda ver el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista y no pueda ver ¿cuántos dicen amén hermanos? el que te sanó es un pecador si es pecador no lo sé lo único que sé que yo era ciego y ahora veo bótenlo del templo y lo tiraron para afuera hermanos la religiosidad embrutece al hombre por eso a mí me gusta la libertad escuche no es libertinaje me gusta la libertad por eso me gusta lo que dice mi obispo igual compartimos lo mismo si alguien habla con nosotros y dice pastor me quiero ir de la iglesia ¿me puedo ir? váyase no hay ningún problema oramos por usted y que Dios me la bendiga o que Dios me lo bendiga y que le vaya bien ya pues no se pongan tristes si no lo estoy achando es que es lindo cuando tenemos libertad ¿de qué sirve tener a alguien aquí obligado? en alguna iglesia dice si te vas de aquí te va a caer una maldición y le ponen un rezo así y te va a ir mal y las siete plagas de Egipto y las diez plagas y se te va y la gente se va terrible preocupada hablaba lo que él vive ¿qué cree usted? ¿el ciego allá afuera? no, ahora no es ciego ahora ve está allá afuera conociendo a la gente no importa estos religiosos y allá afuera lo fueron a ver entre medio la gente oiga el gentío porque era un milagro de Dios y ahí llegó Cristo a verlo ahí llegó Cristo a ver al cieguito gloria al Señor que ahora estaba con vista lo abrazó lo habló con él gloria al Señor le dio indicaciones bendito sea su santo nombre eso me da entender a mí que aunque te voten del templo Cristo no te abandona ¿cuánto dicen amén hermano? cierro paréntesis y vuelvo al tema ¿de qué estábamos hablando? de Saúl el primer rey de Israel más desobediente pero terrible no podía haber otro más desobediente que este quería quedar bien con el pueblo entonces él no quería quedar solo no quería que se le fueran los soldados no quería que se le desertara la gente y se le ocurrió hacer lo que Dios había prohibido ocupar el lugar del del profeta del sacerdote del hombre de Dios el amado hermano no quería quedar solo y no le importaba lo que Dios dijera él quería la gente a su alrededor y esta historia se repite hoy en la actualidad en muchos líderes cristianos en el mundo entero y que aunque me odian muchos de ellos no dejan de ver la prédica están sentados en la pantalla grande enojados pero están viendo el Señor me los bendiga por eso yo un día dije que Dios bendiga a todos mis seguidores en las redes sociales y también a mis perseguidores porque hay algunos que están ahí igual como andaban detrás de Jesús viendo en qué podían atraparlo alabado sea el nombre del Señor para siempre entonces amado hermano hoy día tenemos una cantidad de gente desobediente a su nombre desobedientes a la palabra de Dios al llamado que el Señor les hizo de predicar el Evangelio el Evangelio puro el Evangelio verdadero el Evangelio del Poder de Dios y no quieren predicar el Evangelio tal como está escrito para que la gente no se les vaya para que la gente no se les deserte no quieren dejar de recibir las ofrendas y los diezmos porque su su confianza está puesto en lo que la gente da no está puesta en Dios ¿cuántos dicen amén hermano? a su nombre Demos palmas de alabanza para el Señor entonces al igual que Saúl como no quieren quedar solos no quieren que la gente se les deserte al igual que Saúl hacen locuras has actuado locamente le dijo el profeta y hoy día actúan locamente o no si los vemos por mano actúan locamente imitan al mundo hacen de todo pastores mundanos líderes mundanos que son capaces de abrazarse con los curas que son capaces de vestirse de guaso que son capaces de vestirse de charro hoy hasta con pistolas plásticas andan algunos Señor reprenda Satanás pastor pero en la mañana usted tocó más o menos de este tema pero ahora en la tarde tengo que tocarlo de nuevo quien va a decir que esto es tan mal y toda la gente que se congrega con esta gente con estos malos líderes cuánta gente oye y escucha a esos predicadores amados hermanos que hacen locuras para que la gente no se les vaya hoy día los predicadores los pastores les llega un hermano a la iglesia y a la semana al mes lo tienen en el altar o le dan cargos y le dice este hermano le vamos a dar un cargo para pasar el agua vamos a poner ahí pasando el agua para que no se nos vaya a ir el hermano lo vamos a poner a la puerta lo vamos a poner a coordinar el culto a veces ni lo conoce no saben ni que doctrina es sabe hermano que yo todos los días del año recibo mucha gente que escribe de todas ciudades porque a las finales cuando usted predica y es público la gente le escribe de todos lados y el problema es que la gente de todos lados escribe que en sus iglesias los pastores dirigen de una manera contraria a lo que dice la Biblia por todos lados la gente pide sana doctrina sana enseñanza la gente cuando llega a la iglesia aunque sean muy buenos tienen que ir a la banca a la silla escuchar la palabra a ver alinearse hay hermanos que saben predicar pero tienen que entrar en la línea hermano gloria al señor en la mañana le decía a los hermanos que oiga si no para no ir muy lejos se acuerdan una vez que mi hermano Daniel contó no sé si fue aquí que contó cuando contó que en la antigua iglesia donde él estaba lo habían mandado una vez a disfrazarse de papá Noel y yo le dije no creo que te disfrazaste no si me disfrazé dijo pero digo yo no sabía dijo y el pastor me dijo que tenía que venir por el camino de allá dijo y con un saco aquí con regalo y que de la esquina tenía que hacer para que supieran que voy ¿sabe por qué hacen todo eso? porque quieren tener entretenida la gente con cosas con cosas divertidas ¿si o no? que crean en el altar unos grupos de coreografía cristiana unos bailes donde todas danzan con unos panderes les remolinean y saltan y la única vez que se ponen faldas largas es para pasar al frente se creen judías como le hacen con los panderos y se mueven y después se van para atrás y se sacan las faldas y se ponen unas laicas unas patas unos pantalones el señor reprende al diablo eso es mundo eso es carne nosotros no creemos eso nosotros creemos que la mujer debe vestir con pudor con modestia como conviene a mujeres que profesan piedad obra de teatro en la iglesia y al que tiene máscara de malo le dice tú te vas a disfrazar de delincuente pero no te pongas ni una máscara y al otro le dice tú te vas a disfrazar de diablo y el otro dice amén y al otro le dice tú vas a ser Jesús imagínense hermano las cosas que hacen en la iglesia y no reímos aquí pero es una realidad se vive en la iglesia y la obra de teatro y se agarran a balazos y van a tener que ir a comprar pistolas a fogueo y se van a tirar unos balazos y que era un asalto y que estaba a punto de morir y ahí llegó un hermano un ángel vestido de ángel y de ahí llegó Jesús oiga hermano y uno mira y dice hermano pero y esto que es esto unas payasadas terribles dentro de la iglesia yo estaba en Quito Ecuador y conocí una iglesia y la iglesia grande con dueños de templo dueños de terreno y a la par ahí al lado del templo una cancha de fútbol cristiana entonces le dije y esto digo no dijo lo que pasa que acá tenemos dijo cancha no sé cómo la llamó de baby no sé cómo es para los jóvenes y si hacemos campeonato con otra iglesia entonces es como que aquí nosotros le vamos a jugar fútbol al obispo imagínense los de Santiago Centro contra los de Valparaíso y si nos gana le vamos a jugar a Forestal imagínense y la hermana porrista va a ir saltando y haciendo no hermano yo no me imagino a Pablo haciendo un equipo allá en los Galatas hermano yo no me imagino a Pedro haciendo otro equipo por allá para ir a jugar yo no me imagino eso porque Cristo no murió en la Cruz del Calvario por esas tonterías que hacen hoy día en las iglesias yo me imagino la iglesia apostólica la iglesia de antaño la iglesia bíblica siempre orando buscando de Dios buscando a los perdidos hoy día el 17 de septiembre y esta iglesia salió por la calle a gritarle a estos borrazos a estos volados drogadictos que Cristo quiere salvar su alma ¿cuántos dicen amén en esta hora? y un hermano me dijo pastor vámonos vamos al punto y yo lo quedé mirando a ver qué dijo qué decía vámonos vamos o mandámonos hermanos los que quieran ir yo le dije si vamos a ir vamos todos y si no vamos no va nadie entonces los que mirando a ver qué van a hacer y de ahí están en la puerta y escucho los gritos ahí fórmense que nos vamos a la guerra allá afuera un frío pero terrible ¿cierto? hacía frío pero nos vamos formados predicando la palabra gloria a Dios usted no venga a la iglesia esperando que aquí le vamos a hacer juegos y cosas para que divertidos juegos divertidos lo que cambia a la persona no son los juegos lo que cambia a la persona amado hermano usted llega a alguna iglesia lo primero le vamos a jugar al amigo secreto para que te entretenga hermano usted va a la iglesia usted tiene que enamorarse de la palabra es la palabra la que cambia el alma la que cambia el alma y hace sabio al sencillo es la palabra yo no llegué a la iglesia a entretenerme yo llegué a la iglesia a escuchar la palabra porque quería salvación y vida eterna a su nombre la biblia habla de esto y dice estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacarle provecho judas tiene un solo capítulo el verso 16 adulando me gustaría tener el significado adulando vamos pues adulando que significará como que lo andan ahí envolviéndolo no sé qué significa no dándole alabanza exagerada elogiándolos tirándole flores a la gente para que dice para qué adulando a las personas para sacar provecho con un fin particular puede sacar provecho mire imagínese hermano adulándolo así andan estos predicadores de ahora los cantantes de ahora los cantantes de ahora que hay que firmar contrato para traerlo no yo digo no hay que traer ni un cantante de ahora hay que escuchar el coro tenemos coro precioso cantar avanza si o no y ayer estábamos hablando anótelo estábamos hablando con los hermanos que los niños de la iglesia deberían cantar aunque sea una vez al mes todos los niñitos deberían pasar aquí cantar con la voz de niños que tienen cierto y cantar una alabanza sería lindo que los niños canten un día o no que canten los niños una alabanza bonita gloria al señor para adorar al señor para bendecir su nombre para su nombre sea la gloria otro ejemplo en la biblia fue el de un hombre llamado Jeroboam hijo de Nabat está en primera de reyes capítulo 12 versos 26 en adelante primera de reyes capítulo 12 verso 26 en adelante este hombre cuando vio que se dividió la nación de Israel en dos reinos por miedo a que la gente se le regresara a Jerusalén que se le regresaran a Jerusalén para adorar y que no se quedaran en su ciudad en Samaria adorando creó su propia religión y no le permitió al pueblo que adorara como la ley lo ordenaba primera de reyes 12 verso 26 dice y dijo Jeroboam en su corazón ahora se volverá se volverán el reino a la casa de David a Jerusalén o sea él estaba desesperado porque la gente no se le desertara él hizo dos becerros uno para Adán en la zona sur y el otro para Betel para el sector norte expuso perdón expulsó a los Levita del sacerdocio y ungió sus propios sacerdotes o sea dijo aquí desecho a cuanto a cuanto Levita hay los que escogió Dios fuera y yo voy a escoger mis propios sacerdotes e inventó su propio día de culto que es el día 15 del mes octavo además el mismo comenzó a ofrecer incienso en el altar sacrificio santo es el Señor hermano la gente se vuelve loca hay gente que hace locuras dentro del evangelio para que la gente no se les vaya a su nombre sea la la gloria entonces hoy día a cuantos pastores iremos a ver por las redes sociales porque antes no habían redes sociales antes se escuchaba lo que la gente comentaba por ahí por acá veíamos una foto cierto algún testimonio pero ahora todo se sabe muy rápido hoy día lo que estamos predicando aquí hay algunos que lo están viendo al otro lado del mundo sí o no entonces por esta tarde más o menos y mañana vamos a saber cuántos pastores salieron bailando cueca cómo le explicamos a los de extranjero qué es lo que es la cueca un baile nacional la cueca mueven un pañuelo cierto y empiezan a bailar cueca y se disfrazan y en un caso de un güey de un toro no sé de qué es el caso que está preparado lo usan como vaso estoy explicando para los que no son de acá y toman una chisa chisa picante y empiezan después que andan bien guasqueados empiezan a bailar santo es el Señor y cuántos pastores vamos a ver con esas mismas cosas porque ellos amados hermanos no están dispuestos a que la gente en su iglesia se conviertan de verdad al Señor lo que ellos quieren es que no se les vayan para seguir recibiendo el dinero de ellos ellos no están dispuestos a que la gente se les vaya bendito sea el nombre del Señor que el Señor lo reprenda en esta hora a su nombre así que ellos hacen cosas para entretener a la gente diversión paganismo un evangelio diferente pervertido un evangelio mezclado santo es el nombre del Señor santo es el nombre del Señor para siempre para siempre les voy a poner un ejemplo más en la escritura vemos al hermano de Moisés ¿quién se acuerda de él? que fue al monte Sinaí cierto por más de un mes para allá arriba hablar con Dios y Dios y Dios le entrega las tablas de la ley se la escribió con el dedo en piedra cortó piedras lisas como un cuaderno y le escribió los mandamientos y se los entregó para el pueblo como él demoraba mucho dejó a su hermano varón a cargo de la ley a cargo del pueblo y como de repente el Señor tuvo que decirle a Moisés Moisés desciende porque el pueblo está loco el pueblo se desenfrenó allá abajo y Moisés regresa desde las alturas y cuando llega abajo ve que todo el pueblo está desenfrenado sabe como lo ve adorando un becerro adorando un becerro y que pasó porque estaban adorando un becerro lo que pasa que mientras Moisés estaba en la presencia de Dios allá arriba buscando de Dios el pueblo abajo se había desenfrenado y como pensaban a lo mejor que Moisés murió le dijeron a su hermano a Aarón haznos un becerro un ternero becerro ternero un hijo de una vaca y de dónde vamos a sacar aquí algo para hacerlo estamos en el desierto no te preocupes no te preocupes que toda la egipcia perdón que toda la hebrea habían agarrado las malas mañas de las egipcias y ahora venían con aros venían con cadena en el pie que la movían así y la Biblia dice que hacían son con el pie hacían mover las cadenitas de oro con las con las campanitas en el pie y Aarón dijo hermanas hebreas demen acá lo aro y yo les voy a hacer un dios y Aarón mintió porque cuando Moisés le preguntó y este becerro se hizo solo dijo tiramos ahí los anillos tiramos los zarcillos de la oreja y boom salió ahí dijo mientras que la Biblia dice que él lo hizo él lo formó él le dio forma porque no aguantó la presión del pueblo bendito sea el nombre del Señor hermano cuando Dios levanta un hombre el pueblo no puede torcerle la mano a ese hombre que está predicando la palabra el pueblo amado hermano no puede estar dirigiendo al hombre es el hombre de Dios que tiene que dirigir al pueblo de Dios alabado sea el nombre del Señor para siempre hicieron hicieron una fiesta llena de pecado hubo un desenfreno perversión hechos 2 32 versículo 1 en adelante primera de Corintios capítulo 10 versículo 6 y en este tiempo amado hermano en el que vivimos todavía vemos cuánta gente como estos ejemplos que yo le pongo sabe que se reúnen los hermanos de la iglesia y dicen hagamos algo para entretener a la gente oye si Dios Dios es chévere decía en Ecuador ¿ha visto los cabros volados esos que dicen que Jesucristo es bacán que andan con unas poleras con una hoja de marihuana y se dice que son cristianos si hay otro hermano en la protesta que se visten con poleras de Jesucristo y de Che Guevara Señor reprenda al diablo hay unas marchas tremendas aquí en Santiago de Chile donde van unos muchachos amados hermanos desordenados como Barrabás con unos tambores tocando haciendo tocata y cosas hermanos y diciendo que son cristianos esa gente no conoce el evangelio verdadero esa gente no se ha convertido a Cristo los pastores de esa gente son payasos y no son siervos de Dios en el altar Señor los reprenda en esta hora que nadie te venda cuentos que nadie te engañe cuantos dicen amén hermanos el evangelio es uno solo el evangelio es verdadero el evangelio tiene poder el evangelio de Dios lo envió a este mundo para salvar a los pecadores a su nombre es menester obedecer a Dios ante que los hombres a su nombre sea la gloria y nosotros vemos en la escritura en el libro de los hechos que cuando la iglesia primitiva predicaba la palabra del Señor dice y Dios mismo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos nadie de ellos andaba haciendo locuras hoy esta gente están dispuestos a todo para conseguir gente santo es el Señor para siempre Gálatas 1 10 hechos 5 29 primera de corintio 3 6 alabado sea el nombre del Señor para siempre nosotros hermanos tenemos que cuidarnos do amene hermanos tenemos que cuidarnos el día hubo una reunión anual aquí el día sábado el día sábado 9 creo que fue o no era 9 de septiembre hubo una reunión una reunión anual aquí y yo le di unos minutos al jefe corral hermano Eduardo para que le hablara a todos que nosotros debemos mantener incluso en la alabanza una línea de alabanza nosotros no podemos cantar alabanza para que los hermanos se sientan bien moviendo la carne aunque no digan amén porque hoy día hermano en iglesia hoy día ve usted iglesia sana con alabanza media rara santo es el Señor vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos a guardarnos cuantos dicen amén hermano no debemos hacer locuras no debemos amado hermano cambiar el mensaje de la palabra para que la gente no se vaya cuantos dicen amén hermano tus testimonios son firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos de los siglos y para siempre sin santidad sin santidad nadie verá al Señor vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por esta palabra tres ejemplos de las escrituras donde Dios nos habla y nos muestra como algunos cedieron cambiaron bajo la presión del pueblo que Dios nos ayude si alguno de ustedes que me escuchó por la radio ve por el video si alguno de ustedes que ha escuchado esta palabra has considerado en tu corazón al escuchar y te das cuenta que estás desviado que con el pasar de los años te has desviado ya no predicas lo mismo te has deslizado humillémonos delante de Dios vamos a orar al Señor vamos a ir a su presencia gracias Señor amado por su palabra Dios mío santificanos con tu verdad Dios mío tu palabra es verdad Dios mío tu palabra Dios mío es la que nos deja claro Señor como debemos caminar como debemos servirte Padre bueno muchas veces Dios mío esta carne Dios mío Señor bendito pierde el temor de Dios Señor y nos volvimos necios Padre por servirte de la manera humana y no la manera bíblica como sale en tu palabra Señor ayúdanos Dios mío a estar ocupado en nuestra salvación con temor y temblor Padre Celestial ya no queremos más Dios mío Padre Celestial Aleluya servirte Dios mío como se nos da la gana Padre muchas veces Señor bendito somos unos aquí en la iglesia y otros allá afuera Padre tu palabra hoy en día Señor enderezó nuestras vidas Padre y a cuántas personas que están escuchando también Dios mío esta palabra la enderezó Dios mío de su mal camino tu palabra enseña Padre Celestial Aleluya Aleluya que nosotros Dios mío sin tu palabra nos desenfrenamos sin tu palabra erramos Dios mío sin tu palabra Señor amado no tenemos lumbrera nuestro camino Padre Celestial yo te ruego Padre en nombre de Jesús de Nazaret que descienda Dios mío sobre nosotros sobre tu pueblo ese temor Dios mío esa reverencia ante ti de poder servirte Padre Celestial íntegro Dios mío aunque mucha iglesia apostate en Dios mío ayúdenos a nosotros nunca a hacerlo Señor a mantenernos firmes nuestras convicciones Padre Celestial y saque del error Dios mío aguanta iglesia que ha metido al mundo Padre gracias Padre Celestial por su palabra gracias Dios mío por usar a mi pastor gracias Padre Celestial por darle esa valentía por darle Dios mío Aleluya esas iluminaciones Padre bueno que son tan necesarias para nuestra vida Señor gracias por este ministerio oramos por cada pastor de nuestro ministerio Dios mío que nunca Padre se desvíen ni a diestra ni a siniestra Dios mío que siempre caminen por el camino angosto por el camino Aleluya el cual muy pocos son los que lo hayan Señor y en esta hora Dios mío yo te pido Dios mío que nos levantes de esta oración pero levántelos Dios mío con un celo con un celo que consuma que nos consuma por dentro Dios mío el celo de Jehová Padre celestial ayúdanos Dios mío a tenerlo Padre para que cuando miremos la apostasía la podamos aborrecer Dios mío gracias Espíritu Santo gracias Señor por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén le damos toda la gloria al Señor hermanos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre Amén y Amén gloria al Señor a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre